... Semana Santa, Conciencia por la Vida, 2023. Buenos días a todos y todas, oficiales superiores, subalternos, alistados, invitados especiales, distinguidos miembros de la prensa. En esta mañana nos honran con su presencia, agradecemos el apoyo y el respaldo de cada una de las entidades presentes en este lanzamiento del operativo Conciencia por la Vida, Semana Santa, 2023. De nuestra Policía Nacional, que se realiza de manera simultánea en todo territorio nacional. La Semana Santa es un tiempo de reflexión. Conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo por los pecados de la humanidad. Es una festividad religiosa que honra la pasión, muerte y resurrección. Esta celebración representa la importancia de la fe, el perdón y la solidaridad en nuestras vidas. Agradecemos al Señor Director General de la Policía Nacional, Mayor General y Licenciado Eduardo Alberto Ten, por el apoyo y el direccionamiento que siempre nos brinda. Nuestra Policía Nacional tiene por misión salvaguardar la seguridad ciudadana, mantener el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y sus redes. En esta oportunidad, nuestra Policía Nacional ha dispuesto un incremento significativo del personal, aumentando el patrullaje preventivo, el personal de investigaciones criminales y de inteligencia delictiva, así como la implementación de medidas de protección con el objetivo de fortalecer la prevención y aumentar los niveles de seguridad para esta Semana Santa, garantizando la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en toda la región del país.